Bien, vamos a ver ahora las opciones de configuración de los navegadores, en particular del Internet Explorer. Si abrimos el Internet Explorer, veréis que en herramienta hay una opción al final que dice opciones de internet, que nos permite configurar algunos de los aspectos del navegador y de cómo se conecta con la red. Por ejemplo, en la pestaña general podemos fijar cuál es la página principal que queremos que utilice el navegador. Vemos que en este caso está configurado con la página principal de la universidad. Podemos, por ejemplo, conectarnos a otra página que queramos. Vamos a probar con Google. Y si quisiéramos poner Google como la página principal que aparece cuando abrimos el navegador, vamos a opciones de Internet. Donde dice página principal le ponemos usar actual y al usar actual lo que hace es coger la página que tenemos abierta en ese momento. Tiene otra opción que dice usar predeterminada, que en este caso la predeterminada es la de la UMH. O usar una página en blanco, es otra opción. Algunos navegadores, por ejemplo, el Firefox o el Chrome, permiten como opción de página principal abrir las pestañas que teníamos abiertas en la última sesión. Es decir, mantener las páginas que teníamos abiertas en la sesión anterior. Eso es muy interesante cuando tenemos páginas abiertas que a medio leer y queremos apagar el ordenador o cerrar el navegador y volver a abrirlas y tenerlas abiertas la próxima vez. Es otra opción. No es exactamente una página principal, pero es una opción de arranque diferente a poner una página principal. Otros navegadores tienen eso. Vemos también que nos permite configurar el historial de exploración. Podemos eliminar todo lo que tenemos en el historial. Eso a veces es importante por razones de seguridad o cuando tenemos que entregar un ordenador o utilizar un ordenador que es de uso público y no queremos que quede registrado el historial de lo que hemos navegado. Entonces podemos presionar este botón que dice eliminar el historial de exploración al salir. Si esto está activado, cada vez que alguien usa el navegador, cuando lo cierra se borra lo que hizo ese día. Si quisiéramos eliminar lo que lleva almacenado hasta ahora, vamos a la opción eliminar y vemos que tiene una cantidad de subopciones donde podemos eliminar no solamente el historial, sino también los archivos temporales de internet, que son los archivos que va guardando cuando navegamos, o las cookies que son unos ficheros con cierta información del usuario o de la sesión que hemos abierto con algún sitio web, o los datos de formulario. A veces una cosa que podemos pedirle al navegador es que automáticamente recuerde lo que rellenamos en un formulario para auto rellenarlo otra vez. Toda esta información, incluyendo contraseñas, contraseñas de acceso a sitios que la podemos guardar en el navegador, a veces queremos borrarla. Si el ordenador cambia de usuario o es un ordenador público, no queremos dejar ni contraseñas ni formularios. Entonces, ticamos aquí todo lo que queremos borrar y le damos a eliminar. Vemos que en unos segundos se elimina lo que es el historial y no queda rastro de lo que hemos hecho. El no queda rastro es relativo, porque aún borrándolo puede ser que en el disco duro quede información. O sea que la eliminación del rastro de un ordenador es un tema muy discutible. A los efectos de seguridad siempre queda grabado algo de lo que hemos hecho. Pero en principio no sería evidente que otro usuario pudiera ver donde estuvimos navegando. Podemos configurar esa opción. También podemos configurar la búsqueda. Podemos elegir cuál es el buscador por defecto que utiliza el navegador. Podemos agregar una cantidad de buscadores más. Se pueden buscar proveedores de búsqueda. En este caso tenemos Google, pero se puede poner Bing, que es el de Microsoft, o Yahoo, o la Wikipedia, o cualquier otra cosa donde queramos buscar información. Bien, otra opción de internet tiene que ver con las pestañas. Podemos habilitar la exploración por pestañas. Advertir cuando se cierran varias pestañas a la vez para no perder información. Pasar siempre a las nuevas pestañas al crearlas. Etcétera, etcétera. Hay una cantidad de opciones aquí. Podemos configurar la apariencia del navegador, eligiendo colores, o los idiomas, las preferencias de idiomas. El tipo de letra, fuentes, y la accesibilidad. Son configuraciones de accesibilidad para gente que tenga dificultades visuales. Podemos también configurar opciones de seguridad. En el Internet Explorer viene por niveles. Podemos configurar la seguridad de Internet, de la red local, los sitios de confianza y sitios restringidos. Sitios de confianza son aquellos que tenemos seguridad plena de que son sitios que están controlados o que no van a tener virus. Puede ser el sitio del trabajo o de alguna empresa que conocemos. Sitios restringidos son sitios que queremos evitar, donde sabemos que pueden haber riesgos. Respecto a la Internet local, podemos fijar niveles. Bajo, medio, bajo, medio, bajo, medio, medio, alto y alto. El problema que tiene la seguridad es que cuanto más alto sea el nivel de seguridad, más restricciones o trabas nos va a poner el navegador. Y a veces molesta un poco. Cuando ponemos un nivel muy alto de seguridad, el navegador nos pone problemas para poder llenar formularios, conectarnos a cierto sitio, descargar información. Si nos vamos al otro extremo y ponemos un nivel de seguridad muy bajo, el ordenador no nos va a impedir casi nada, pero el riesgo es que se nos pueda colar algún virus o algún troyano, algún rootkit o alguna cosa que no queramos en el ordenador. Bien, tenemos una opción para configurar la privacidad. Tenemos una opción para contenido, donde podemos configurar, por ejemplo, los certificados de sitios que tenemos conexiones seguras, cifradas. Las opciones de autocompletar, que son para llenar formularios automáticamente. Tenemos una opción de programas, que nos permite definir los programas por defecto que se tienen que activar para ciertas cosas. Por ejemplo, qué programa se tiene que activar cuando hay un enlace a correo electrónico. Podemos elegir el que venga por defecto o algún programa especial que tengamos instalado. Grupos de noticias, llamadas por internet, si tenemos algún sistema de comunicaciones como Skype o NetMeeting. El calendario que utilizamos o la lista de contactos. En esta ventana de programas también podemos determinar si el explorador del explorer es el navegador por defecto. En este caso lo es, pero podría ser otro. A veces tenemos más de un navegador en el ordenador y podemos querer que otro sea el navegador por defecto. Pero si queremos cambiar a veces, es en esta opción donde podemos elegir que el internet explorer sea el navegador por defecto. Y también le podemos decir que nos notifique si esto cambia. Si en algún momento pasa a ser otro el navegador por defecto que nos avise. Tenemos una opción de conexiones y de opciones avanzadas. Las opciones avanzadas tienen una multitud de opciones. Por ejemplo, de accesibilidad, de buscar desde las direcciones. Examinar, cerrar carpetas que no estén en el historial y favoritos. Hay una cantidad. Bien, y básicamente eso es lo que podemos configurar desde las opciones de internet. Gracias. 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 Gracias.